otra llamada, porque hay muchísimas, muy buenas noches, El Salvador, ¿de dónde nos llama? Buenas noches de San Salvador. A la orden, para servirle, coméntenos. Gracias, mire, hablando de antagonismo, ahí a su derecha tiene un tremendo arenero, y a su izquierda un vergonzoso FMLN, entonces quiere decir que ellos también están completamente haciendo de lo que están acusando al, como dice el honorable doctor Fortín, sinvergüenza del presidente. Deberían respetar un poco más, analizarse la vergüenza que son ustedes, que en vez de agradecer beneficios para el país, lo que hacen es solo buscar la basura, la basura, la basura. Ustedes son un trío de verdad de sinvergüenzas los tres. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Esta es la democracia, que es parte de la que nosotros tenemos para poder abrir el espacio y que la gente pueda opinar.